Bueno, el año pasado salió con mucho furor, con mucho éxito editorial este libro Juan Carlos Jiménez Rufino, la mona, ha sido un reportaje hecho por Jorge Cuadrado a Carlos Jiménez, donde Jiménez cuenta y se publica acá, sería la transcripción de un reportaje. Obviamente se menciona a gente, a mucha gente, el año pasado estuvo aquí la familia Ramaló que estaba desconforme, discontente, inclusive creo que iban a iniciar acciones judiciales no sé en qué habrá terminado eso, por los dichos de Jiménez en este libro Parece que las iniciaron Creo que las iniciaron Pero, bueno, había ahí grandes diferencias Y nosotros encontramos al señor Ernesto Mario Bevilacqua que es hermano de Antonio Bevilacqua, más conocido por todos nosotros como el pibe de oro Berna, el pibe de oro, así fue conocido en la década del 70 y donde Carlos Jiménez dio sus primeros pasos Y es obviamente mencionado en varios capítulos, no solamente el pibe de oro, Berna sino también algunos familiares Está Ernesto Mario Bevilacqua, que es el hermano aquí con nosotros ¿Cómo le va? Buenos días Ernesto, buen día Buenos días, Ernesto, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo ¿Usted vive aquí en Córdoba, Ernesto? No, no, vivo en España Vive en España Ya hace 22 años Ya vive allá en España desde hace 22 años ¿Está de paseo ahora aquí o...? Sí, bueno, hemos venido hace dos meses atrás Y... pero el libro lo conocimos en España dado que una prima nuestra fue a visitar a un hijo que tiene estudiando allí y nos llevó de regalo el libro Pero cuando comenzamos a leerlo nos encontramos con estas cosas que realmente nos hizo mucho daño y sobre todo a mi madre que tiene 90 años y la tuvimos que internar por un ataque de tensión Detención Por las mentiras que dice allí ¿Cuál ha sido lo más grave que ustedes han encontrado como, digamos, que los ha preocupado a ustedes? Lo más grave es lo que cuenta allí el señor Jiménez sobre la forma que muere mi hermano Sí Él cuenta que muere encerrado en una pieza con pastillas y eso Sí, sí, sí Y bueno, además de que mi padre lo echa de casa Sí Porque no le gusta la vida que lleva mi hermano Y que mi padre le pega a mi hermano y lo echa de casa Sí Que en un momento que mi padre no está en casa, mi hermano regresa Y eso no es verdad, mi padre nunca le pegó a mi hermano ni lo echó de casa Estuvo siempre Además, no sé cómo el señor Jiménez puede decir una cosa así Siendo que un primo hermano nuestro es el acordeonista de Jiménez Actualmente Actualmente ¿Y cómo murió su hermana? Mi hermano murió porque, mire, pasa lo siguiente Mi hermano tuvo poliomielitis a los dos años y cuatro meses No como dice el señor Jiménez a los cuatro años Además tuvo encefalitis A raíz de la poliomielitis Su cuerpo se fue deformando a través de los años Tuvo dieciocho operaciones en su cuerpo Pero hay dos operaciones de las cuales han hecho que luego mi hermano tiene que dejar de tocar Una de ellas es porque su cuerpo se fue deformando hacia la derecha Y le tiene que hacer una operación en donde le injertan 40 cuñas de hueso en su columna Que le ponen los huesos de un soldadito muerto Porque todas las operaciones se las hacen en el Hospital Militar Córdoba Que como menciona el señor Jiménez Mi padre fue militar Y allí menciona que es el sargento Y no es sargento Sino que se retiró como su oficial mayor Retiro efectivo Jiménez dice Que se fue del Cuarteto Berna Con una mano atrás y otra delante Creo que hay una expresión así o parecida No, se va con una mano atrás y otra delante De su tío Ajá Como lo menciona que ya también si me permite los comentarios Es lo que dice muchas veces Es que le pagaban para el sándwich y la coja Ah sí, exactamente Y lo dice en el programa de Susana Jiménez también Sí No, no es verdad Inclusive se le pagó al señor Jiménez la jubilación Como a todos los músicos de Berna Y es el único que se queja Porque los demás músicos nunca se han quejado ¿Y por qué usted cree que la mona contaría esto Tan diferente a lo que fue en realidad? Digo, él Él dice que su hermano se suicidó ¿Cómo? Digo, da a entender que su hermano se suicidó Ah bueno, sí Y lo sacaron de la casa Porque la dictadura, no sé No, no, mi hermana Bueno, es que no Si usted me permite sigo contando A raíz de esta operación de columna A mi hermano le vienen calambres en las manos Inclusive se le arquean los dedos Tiene que dejar de tocar Y él, claro Su vida era la música Bueno, entonces tienen que contratar un pianista Que lleva de nombre O de apellido Urrutia Hijo del famoso Doctor Urrutia, el médico Muy famoso Otra cosa que tiene mi hermano ¿Entra en un estado depresivo? Sí, tiene un estado depresivo Además, a mi hermano le hacen otra operación Porque tiene la pierna derecha deformada Pero le crece la otra pierna más que la derecha Entonces Se la hace el doctor de Anquin También en el hospital militar Y se puede verificar su historia clínica Que está aún hoy en día allí Entonces le hacen un yeso Desde aquí hasta la punta de los dedos Del pie El doctor de Anquin No lo hace Y deja a su equipo que le hagan el yeso Se lo hacen mal Muy ajustado Entonces Queda su pierna Queda esta parte En una forma tan mal Que se le comienza a hacer una gangrina Mi padre Se lo comenta al doctor de Anquin Le dice No, no hay problema Fue el postoperatorio Pero mi hermano se queja mucho Mi padre va Busca una tijera Corta el yeso Y su pierna estaba reventada Tienen que cortar tejido Tejido, tejido A través de los días La cuestión es que Queda la tibia y el perone Al aire Con muy poco tejido Sobre estos huesos Comienza a crecer el tejido Pero alrededor de los huesos Pasan ocho meses Y se le forma una osteomielitis Que la tuvo durante ocho años Y le tienen que dar corticoide Tiene muchos dolores Y la circulación Le llega a la rodilla Le dan tanto corticoide Que le afectan el corazón Y es por eso Que muere mi hermano Del corazón Y no por la droga Como dice Jiménez Lo que ocurre Es que mi hermano Llega un momento Que se tiene que quedar en casa Tiene afectado el corazón Y mi madre Le llevaba todos los días Porque vivía en planta baja De casa Mi madre le lleva Todos los días Un jugo de pomelo Y lo encuentra muerto Pero Porque el corazón Ya no le funcionaba bien ¿Usted cree que la mona Tuvo mala intención De relatar estos hechos así? ¿O que él se acordará De esta manera? Es que Jiménez Habla muchas cosas aquí Pero porque él no sabe Cuando uno escribe un libro Tiene que hacer Una investigación No escribir porque sí Yo creo Que aquel El señor cuadrado No tiene nada que ver Pero un buen escritor Tiene que hacer Un trabajo de investigación Antes de escribir El señor cuadrado Lo único que hace Es transcribir Un reportaje Claro Pero el señor Jiménez Él habla porque sí Ahora dice Creo que Jiménez Yo la verdad que Lo leí el año pasado El libro Y hace alusión Que yo había tomado Que Él Se fue de allí Sin un peso Yo creo que Se fue Me parece que A ver Ahora estoy confundido Si es con Camaló Se va De Camaló Ramaló Habla de que se fue Sin un peso Yo no puedo decir nada Ahora lo único Que quiero hacer Incapié Es de lo siguiente El señor Jiménez Cuando se va De Ramaló Vino a verlo A mi hermano Y le pidió 50 mil pesos Prestado Y dos columnas De sonido Dos columnas Sí Con los bafles Claro Los populares bafles De aquella época Sí Entonces Aquí en el libro Dice de que Él alquilaba Durante dos años Todos los equipos Que puede Yo reconozco Que puede haber alquilado Pero por qué No menciona Que fue a mi hermano A pedirle 50 mil pesos ¿Se lo devolvió No, no Eso no lo sé Pero sí Que mi hermano Mi madre Estuvo presente Cuando Jiménez Va a pedirle 50 mil pesos Y que De quien habla Tan Tan mal Que es mi padre Fue Y le entrego A mi hermano Para que mi hermano Se los dé A Jiménez Y le dan Y le prestan Las columnas También ¿Por qué no lo mencionan En el libro A eso? ¿Van a hacer Una presentación Judicial? No, no, bueno Miren Yo tengo que hablar Con mi madre Pero Lo que me molesta Son todas estas cosas Que pone Yo puedo justificar La ambición Desmedida Que puede tener El señor Jiménez Por ser estrella Pero Que no afecte A las personas Sobre todo A mi madre Que tiene 90 años Y que Le ha llevado A este estado Que está ahora ¿No? ¿Participaba Su padre También Del grupo? Mire Mi padre Se retiró Y lo que quiso Es ayudarlo A mi hermano A que saliera Adelante En su vida Porque era La única forma Mi hermano Era concertista De piano Y por su estado De invalidez No No tenía mucho Como salir Adelante Entonces Bueno Se encontró Esta forma Porque Miguelito Jelfo Que era amigo De mi padre De joven Llegó un día A casa Y lo Lo escuchó A mi hermano Con mis dos primitos Que en ese entonces Tenía Dani El actual Acordeonista De Jiménez Tenía nueve años Y su hermanito De seis Toto Que era el que Hacía debajo Y mi hermano Los guiaba Tenía quince años En ese momento Miguelito Miguelito Jelfo Los escuchó En casa Y les dijo De que Tocaban Maravillosamente Bien Entonces dijo Los quiero llevar A la radio A estos chicos Y así lo hizo Y los llevó Al festival Del éxito En la LV2 Y allí La gente Lo escuchó Y bueno Y empezó Allí ¿Usted ha podido Hablar con La Mona Jiménez ¿Se ha comunicado Con él Por este tema? No, no No, no ¿Quiere hablar con él? La verdad Que no me interesa Porque nos ha hecho Mucho daño ¿Ustedes estaban peleados O cómo es la relación? No, no Yo tenía mucha simpatía Por el señor Jiménez Y mi madre también Y a tal punto Que antes de llevar A mi madre A vivir con nosotros A España Cuando quedó viuda Le pidió A mi primo De que Le dijera Al señor Jiménez Que viniera a casa Porque lo quería saludar Y además Que le prestó Fotografía Para que Que él pusiera En la revista O no sé En notas Que él había hecho Pero el señor Jiménez No vino a casa Él vino Cuando le interesó Algo Pero lo demás Para saludar A mi madre No vino Hay un episodio Que No sé si es verdadero Es mentira Que cuando se fue Jiménez Hubo como una especie De apretada De El papá De De Berna Ah, sí Que le hicieron Gritar Viva la patria Eso, eso También me gustaría ¿Es cierto eso? Mire, yo le digo la verdad En eso no creo Porque habla inclusive De mi tío Y mi tío en ese entonces Vivía en Estados Unidos Si lo involucra a su tío En una En esa acción Mi tío ya estaba viviendo Con mis primos en Estados Unidos Por lo tanto No podría estar en ese No, no, no Es que Él piensa que mi padre Lo estaba persiguiendo Y no es verdad Porque sabe Porque sabe que ocurre Que después de que Estaba Carlito Tenían un cantor Mucho mejor que él Que era Adil Ferrari Y además Que no sé Él habla en una parte Allí Que Que mi hermano Mi padre le decía Que la estrella Es Verna Sí Mi hermano tenía Otro estilo Era el estilo Verna Era una música Más pausada Porque mi hermano Si ustedes se fijan En los pentagramas De él Eran totalmente distintas A las de otro cuarteto Mi hermano sabía Muchísima música Él era concertista Entonces Los pentagramas Son totalmente distintos ¿Usted me entiende Lo que le quiero decir? Le llamaban El lírico De los cuartetos Entonces No podía No podía Compararse uno Con el otro Porque le decía A mi papá No bailes tanto Además La orquesta Tenía que estar Trajeada Con las rayas Bien hechas De los pantalones Es un estilo Distinto El señor Jiménez Se presenta De una forma Con una ropa Más llamativa Pues la orquesta De Verna Era más sobrio ¿Me entiende? Y además Los discos de oro Porque el señor Jiménez Dice De que le iban a comprar Los discos De la mona No de Verna ¿Mmm? Pero los discos de oro Que tiene mi hermano Los tiene Con Ariel Ferrari Cuando ha sido disco de oro Era el cantante Y a partir de Ariel Ferrari No con él Mi hermano Lo sabía tener Al señor Jiménez Hasta siete horas Ensayando Para que le salga bien Bueno Ustedes se han sentido Muy dolidos Ernesto Por esto Hace un año Ya que se publicó El libro Usted lo Bueno vive en España Obviamente Y no se iba a venir Exclusivamente por esto Vino ahora Por otra cuestión Sí Y bueno Yo quería aclarar esto Quería notar esto No No se puede Este Exponer Y hacer Transcribir Cosas Que si no se investigan Se tienen que plasmar En un libro Le agradezco Ernesto La visita Muchísimas gracias Muy amable Muy gentil Bueno